Perseverancia, esfuerzo y dedicación definen el éxito de Diego Chavarro Tirado, de 27 años, quien se convirtió en el primer egresado de la maestría en Antropología Forense, título que recibió durante la ceremonia del Centro de Postgrados y Formación Continua de la Universidad del Magdalena. La maestría en Antropología, con énfasis en Antropología Forense, es muy importante porque es la única en el país que ha desarrollado diferentes mecanismos, ha traído profesores tanto nacionales como internacionales, que nos enseñaron durante todas las cátedras y prácticas cómo especializarnos en este énfasis que es tan importante para el país. La maestría en Antropología Forense es un programa nuevo que, para fortuna de Diego, coincidió con una de las pasiones que tenía desde muy niño. Hoy, llena de orgullo a sus padres Armando Chavarro Plaza y Lucila Tirado Calderón, quienes destacaron la disciplina de su hijo y que les permite disfrutar de este gran logro en su vida profesional. Me siento muy contento y por eso le doy un abrazo porque nos demuestra cada día más y más cosas que nosotros no esperábamos, como somos unas personas nobles, o sea, humildes, entonces nos demostramos que sí se puede. Durante su pregrado en Antropología, este joven nacido en la ciudad de Neiva siempre se destacó por su rendimiento académico al punto de hacerse merecedor de la mención cum laude y una beca para su carrera posgradual por ser uno de los mejores estudiantes de su cohorte. Y elegí la Universidad del Magdalena para seguirme especializando en esta línea porque siento que es una universidad que me genera diferentes mecanismos y diferentes herramientas para poderme especializar en esta línea de la Antropología Forense en el país. Entonces, volveré a elegir la Universidad del Magdalena para seguirme especializando y formándome como profesional. ¡Viva la Universidad del Magdalena para missionaire! ¡Viva la necessary! ¡ slá three! ¡Viva la Universidad de Ag voyage! ¡Viva la Universidad de Agosto! ¡Viva la Universidad de Agosto! Gracias.